Hola, madre mía que voz, ¿no? Hola, jugones, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, y en este caso jugones o caminantes, porque creo que es un simulador de caminar dentro de lo que cabe, y estamos aquí en DC Stranding, donde la interfaz me recuerda, pero muchísimo, al Metal Gear Solid 5, así que bueno, vamos a darle, a ver, es el mismo motor, entiendo, ¿no? Y está desarrollado por la misma persona, así que, nueva partida, opciones, vamos a ver las opciones que tiene, me he comprado este juego por muy barato, le tenía muchísimas ganas desde que salió, y bueno, lo estoy jugando en PC, y a ver qué tal, ¿no? Bueno, tenéis un link abajo en la descripción, donde hay juegos muy, muy baratos, así que aprovechadlo, porque creo que dura hasta el lunes, no sé cuándo lo voy a subir, pero creo que antes del lunes, o el mismo lunes, estará subido, así que nada, y estará en 4K, ¿vale? Si no está en 4K es porque todavía YouTube lo está procesando. Ajustes del juego, ajustes gráficos, vale, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos un 1080, ¿qué me pasa en la voz? ¿qué me pasa en la voz, gente? Vale, 3000 tal, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Sincronización vertical, podemos elegirlo, sí. Velocidad de fotograma máximo, voy a decir que no, porque tengo curiosidad a ver a cuántos juegos, a cuántos FPS me va el juego. Vale, muy alta es en lo máximo, ¿no? Memoria gráfica disponible, 10 GB, ¿vale? Creo que tengo 11 en total, no sé por qué pone 10.1. Memoria para la emisión, alta, muy alta, todo está en alto al máximo, el TA, pues esto lo puedo quitar realmente, y todo lo demás, nitidez, ¿esto qué es? Ajusta el nivel de nitidez, esto no será lo de la, o sea, lo de la NVIDIA, el Super Sampling ese, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, de momento lo voy a dejar así, si algo me va un poquito mal, pues lo que bajaré serán las sombras, y ya está, ¿no? Que es lo menos importante. Vale, brillo de pantalla, vamos a ponerlo un poquito más. A 6, perfecto. Ajustes de audio, vamos a verlo también, volumen principal está al 100 y se puede subir al 110, que guapo eso, ¿no? Me gusta ese detalle. Salida de voz, optimizar para altavoces, pero no tiene más nada, ¿no? O sea, esto es como general y ya está, qué curioso. Vale, brillo de pantalla, ajuste, ajuste de idioma, vamos a verlo también. Bien, español, españita, idioma del texto, ver subtítulos. De momento lo voy a poner, y tenemos normal y grande, pero no tenemos pequeño, tío. Quería ponerlo pequeño, pero bueno. Asignaciones de tecla, de momento nada, ajuste de HD, controles de ratón, ya veremos luego, y ajustes de juego. ¿Esto qué es? Dificultad, bueno, lo vamos a hacer en normal. Mostrar imagen de avatar, esto, bueno, me da un poco, me da un poco igual, ¿no? El modo foto con el mando, ok, pero estoy jugando con teclado y ratón. No sé si debería jugar con mando, la verdad, nueva partida. Y vamos a ello. Este juego guarda la partida automáticamente y elige la dificultad. Pues vamos a hacer unos normalitos y vamos a jugar a eso, ¿no? Este enfadiza el juego de acción, establece un equilibrio entre una partida difícil y una partida de disfrutar la historia. A ver, yo prefiero disfrutar la historia. Espero, y lo dice aquí, que se puede cambiar. Así que si me vuelvo muy loco en normal, pues yo que sé, me lo pongo en fácil. ¿Esto qué es? Esos subtítulos, ¿vale? En normal. ¿Esto qué es? ¿Qué es eso, tío? Parece como una mano, pero también parece como un bicho, ¿no? Hombre, unos dedos muy largos serían, ¿no? Pero sí, es cuanto menos raro. A ver a cuánto me va. Ahora mismo me está yendo a 240 FPS. Y la verdad es que tengo bastante curiosidad porque por un momento pensaba que este juego iba a hacer que no me aguante en el ordenador. A 60 FPS es estable, pero tengo esperanza porque creo que está muy bien optimizado. Así que a ver qué tal. Y he estado a punto de pillarme también el Racing Evil 7. Estaba también un descuentazo increíble. Como digo, link abajo en la descripción. Además, si vais y accedáis con ese link y compráis algo, pues yo me llevo un pequeño porcentaje de aquello de lo que os gastéis. Así que creo que es un 3% o algo así. Es poquísimo. Pero bueno, algo es algo. Así que si mucha gente compra algo, pues mira, más me llevo, ¿no? Lógicamente. Así que estaría bien eso para apoyar también el canal. Y bueno, que este juego salga también un poquito más rentable. Como ya sabéis, estoy subiendo el Skyrim con mods. Creo que es increíble. No he visto en YouTube todavía ninguna serie como la estoy yo subiendo. Con unos mods que se ve al juego en 4K. Con unos gráficos y unas texturas en 4K. Incluso 8K e incluso 16K. Como está el cielo. Y bueno, yendo a por la historia, por mi serie secundaria. De verdad, no he visto ningún vídeo así. Y es una lástima que la gente no pueda disfrutar del juego. Porque no lo vean. Pero bueno, un análisis estadístico. Fecha de nacimiento secreto. Bueno, no te dicen el año. Es que... A ver, yo me he dicho muchas veces cuando me han preguntado el año y tal. Pero decirlo por la cara, como que no... ¡Ojo! Tenemos cinemáticas a 60 FPS. Constantes. Vaya culo, ¿no? ¿Y este? Vaya boca, ¿no? Extraña. Bah, recuerda un poquito, ¿eh? Bueno, gente. El nuevo Destiny. Kojima Productions. Guau, tío. Esto puede molar un montón. La cuerda y el palo son dos de las herramientas más antiguas. La cuerda servía para atraer lo bueno. Y el palo para alejar lo que no nos gustaba. Fueron los primeros aliados que inventamos. Donde había gente, estaba la cuerda y el palo. Qué guapo, ¿no? Extracto en agua. Muy rápido, ¿vale? Una vez se produjo una explosión. Un estallido que dio lugar al espacio y al tiempo. Una vez se produjo una explosión. Un estallido que puso un planeta en órbita en ese espacio. Una vez se produjo una explosión. Un estallido que originó la vida que conocemos. Y entonces llegó la siguiente. Madre mía, por ahí vamos a estar, ¿eh? Andando. Que hay más agua que otra cosa. Pero aquí ya hay más campo. Todo esto es campo, ¿eh, gente? Todo esto es campo. Madre mía, foto realísimo, ¿eh? Mira la nube, mira esas nubes. Qué guapo, tío. Creo que me voy a quedar corto de RAM, ¿eh? En cuanto a velocidad, al menos. Esto tendrá copyright seguro, ¿eh? Me cago en todo, YouTube. No me jodas. O sea, me da igual no poner anuncios, tío. Pero que no me pongan copyright y cosas así, tío. Pero entiendo que esto no es el juego. Esto es una cinemática. Ojo. Mira las botas, tío. Qué guapo. Me recuerda el movimiento a... Me recuerda un poquito al... Al Nathan Drake. Al Uncharted. Al Uncharted 4. Con el tema del coche. Y los movimientos y tal. Está cuidado, ¿eh? Está cuidado. Se han visto ahí detalles de la moto. Y demás detallitos. O sea, si llueve es chungo, ¿no? Ah, vale. Que tiene... Vale, vale. Tiene tres ruedas. Digo... ¿Cómo se mantiene? Ojo. No he visto nada, ¿eh? Del juego. Solo vi en su día el tráiler. Por lo cual ya ni me acuerdo. Y... A ver, amigo. Eso de parar al borde. No veía ya que era una cantilada, colega. Y yo vaya salto del ciervo, ¿no? O sea, tienen que estar acojonados. No, nada. Ahora me recuerda esto a... A The Loft. Ay, ay. Qué asco. ¿Esto qué es? La Yumi, ¿no? Bueno, bueno. Ha saltado mucho más, ¿no? De lo que parecía. ¿Eso qué? Va a tomar por uno. Multón. Así van los repartidores, ¿eh? Total. Igual que aquí. Adiós, venga. Genial. Bueno, hemos perdido todos los paquetes. Ahora tenemos uno solo. Más el que tenemos aquí en el suelo. Y, ojo. Directamente podemos... Esto se puede jugar increíble. No sé si dejar los subtítulos o quitarlos, tío. Voy a quitarlos. Vamos a guardar ya, ¿no? Por el tema de la cinemática y tal. Ya conocemos a Kojima. Con sus cinemáticas. Opciones. Vamos a ir directamente al idioma. Y vamos a poner subtítulos no. Porque, a ver. Está todo en español. Eso me mola muchísimo. Y ya estaría. Vale. Tenemos aquí un... Drogas. Estupendo. Empezamos genial, ¿no? Con la S. Ah, no. S de droga. O sea, que son muy buenas, ¿no? Llevar con la mano izquierda. Llevar con la mano derecha. Llevar a la espalda, ¿no? O para la espalda, ¿no? Entiendo. Y le hemos colocado ahí justo. Qué guay. Dos de cuatro. ¿Y dónde están las otras? Vale. Tenemos el cuatro, el uno y el dos. Y el tres. El tres para curarnos. El cuatro no tenemos nada. El uno y el dos tampoco. Ah, no. El uno sí que tenemos. Para seleccionar otras cosas, ¿no? Está guay. Me gusta. Vale. ¿Y dónde está la...? A ver que no me quiero matar, ¿eh? Me pongo nervioso. Mira. Ahí está la moto. Mira, mira. Se asoma y todo, ¿eh? Sí. Es una muy buena caída, ¿eh? Colega. Sí, sí. Menuda caída, tío. Están saliendo partículitas también un poco de aquí, de esta cosa. Vale. Vámonos. Buen detalle, ¿eh? Ojo. El saltito que ha pegado. Y esto tiene un nivel de detalle ahora mismo. Bestial, ¿eh? Me está petando la cabeza. Vale. Tenemos que ir para allá. Toca para escanear. Me interesa. Escanear. Ah, mira las huellas. Eh. Vale. Y, a ver. Puede escanear etiquetas de carga. Todas las unidades de carga llevan etiquetas. Vale. Espérate que no me estoy enterando de nada. ¿Esto qué es? Espacio, subir. Ah. Muy interesante. Vale. Pero, ¿y las cajitas esas? O sea, es lo que yo pondría, gente, en un juego así. Pondría aquí cerca algo. Algo guapo. ¿Sabes? Bueno. Objetivo directamente es. Es que me pierdo, ¿sabes? Estoy ahora mismo perdido. O sea, tenemos una por ahí. Otra por ahí. Y ya está. Vamos para allá. Vamos a pillar esta. Vale. Cuidadito. Eh. Buen apoyo de brazos. O sea. Y me parece este juego una brutalidad ahora mismo, ¿eh? Me va a 55 FPS. O sea, sí. Esto qué brutalidad es, colega. Este juego que es de 2019, ¿no? Creo que es de 2019. Mira cómo le cuesta andar una pendiente. Eh, tío. Vale, tenemos uno por allí y otro por allá. Pero tan, tan lejos han ido, tío. Vale. ¿Podré ir por aquí? Eh, eh, eh. Cuidado. Buah, chaval. Qué detallaco. Vale. ¿Podremos acceder por esa zona? Yo creo que no, ¿eh? Está cayendo un chaparrón que flipas. Tenemos aquí un senderito más cómodo, ¿no? Pero por aquí podríamos haber ido también. Entiendo que no, ¿no? No sé si puedo trepar como el Zelda o algo así. No lo tengo seguro. Sé que se puede utilizar una escalera, ¿no? Para pasar por otros sitios o algo. Vale. ¿Y a cuánta distancia está? Eso está a 32 y eso está... Espérate, me he dejado... Me he dejado otro, ¿no? Puedo esperar ahí, aquí está. También es buena idea. Está yendo solo, ¿eh? Nada, esto va a ser la leche. Vale, creo que esto me parece haberlo visto, ¿eh? Justo lo que va a venir ahora. Ya sabes que yo voy lentito. Yo voy a mi ritmo. Así que bueno. A disfrutar del juego, tío. A disfrutarlo. Este no se entera de nada, ¿eh? Bueno, tenemos una mano. Una no. Varias manos en la espalda. Corre, corre, corre. El agua es ácida, ¿no? Píllalo rapidito, amigo. Fíjate. Los pelos de... La piel de gallina, ¿eh? Y los pelos de punta. Qué guapo. Ojo. Estoy con la boca abierta, gente. No sé si habéis escuchado el crujido, pero ha sido mi mandíbula, de verdad. Hostia, la lisiada. La que has atropellado. No te va a pagar envío, ¿eh? Vale, estas cosas no sé lo que son. Y creo que es la trama principal, ¿no? El descubrir qué son. Esta, ¿por qué tiene un traje tan molón? Vale, pero no se enteran, ¿no? No escuchan el ruido. Pero, a ver. No entiendo nada, ¿eh? Como que florecen plantas, tío. No entiendo absolutamente nada. Pero, a ver, a ver, a ver. Y no le toca al otro. O sea, aparecen bichos grandes, grandes, grandes. Porque entiendo que este es otro. No entiendo nada. No entiendo nada, tío. ¿Y llorando? ¿De qué? Del miedo a morir, ¿no? Entiendo. No entiendo absolutamente nada, pero... ¿Qué es eso? Psicomante. Son dos, ¿no? Claro, los dos pasos que hemos visto son como personas... Pero además no lo llevan en los pies. Y llorando. ¿Por qué llorando, tío? O sea, esto no es llorando por miedo. Por tierra. Por tierra. Por tierra. Mira, el traje no tiene ahora los pinchitos, eso. Creo que se fueron. Sí. Qué narices. Te ha agarrado muy fuerte. Lágrimas. Alergia a Quiral. Veo que tienes dooms como yo. Tengo el factor de extinción. Pero tú me ganas. ¿Cuál es tu nivel? ¿Los ves, no? No, pero lo siento. Nivel dos, entonces. ¿Qué haces aquí? Intentar no mojarme. Igual que tú. Bueno, ya ha escampado, ¿eh? El declive ha parado. Me llamo Fragile. ¿Cómo? Sí, he oído hablar de ti. Ah, ah, ¿ah, sí? Sam Porter Bridges. El hombre que reparte. Mal detalle, ¿eh? Los zapatos no están para nada manchados. La suela. Deberían estar súper manchadas, ¿no? Mal, mal detalle, Coyema. ¿Qué es eso? A comer. Este es de proteína, ¿no? No, ya tengo doritos. Qué gracioso, ¿no? Trabajarías para mí. Debe de ser duro estar solo. Sí, creía que Fragile Express tenía mucha gente. Muchos traidores. Ya no quedamos muchos, salvo alguna gente honrada. Y además... Tampoco queda mucho de mí. Me mojé casi entera. No te puedo ayudar con eso. Hago entregas. Ya está. Despacho central de Bridges. Contratista independiente, Sam Porter Bridges. Receptora a la espera de entrega. O sea, la otra tiene pinta de ser la CEO, ¿no? De otra empresa. Hombre, pues normal que te mojes con ese paraguas, amiga. Si está medio abierto, ¿no? No, ahora en serio. Guapísimo el paraguas. O sea, porque realmente... Creo que realmente no mojaría. O sea, no le entraría el agua. No, la foto. ¿La foto de quién? ¿De su familia o algo? ¿Su mujer y una cara extraña? El declive acelera todo lo que toca. Alguien y su mujer, ¿no? Pero no puede llevárselo todo. El pasado no desaparece. Hasta pronto, Sam Porter Bridges. Y desaparece por la cara. Pero eso que es el traje, ¿no? Se hará invisible o algo. Entiendo. Pero ¿para qué se va a hacer invisible? No sé qué sentido tiene, pero vale. La foto, no entiendo tampoco cómo no se ha estropeado completamente, ¿sabes? No lo entiendo. Prólogo portador. Entrega una o varias remesas de drogas inteligente. ¿Y la droga esta para qué sirve? Al final no lo has pillado, colega. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Parecía que iba a regatear. Parecía que iba... Hace ahí un quiebre de regate. Resistencia restablecida. Nivel de fatiga reducido. Ostras, chaval. Que nos cansamos y todo el rollo. Y yo, esto mola demasiado. Vale. Medidor de sangre. El de la resistencia. La barra roja es el medidor de sangre. La azul es la resistencia. A medida que se vacía, Sam se mueve más lentamente. Y le cuesta más mantener el equilibrio. Dios. Qué guapo. Cuidado que te caes por aquí, ¿eh? ¿Cómo podemos andar lento? Vale. Podemos correr con el control. Creo que andamos... No, no lo sé. Vale. ¿Con la cubera? Con la cubera, Pablo. Vale. Teníamos otro. Tenemos gusanos por ahí, ¿no? Madre mía, madre mía. Que te caes, que te caes. Te caíste, güey. Vale. Medidor de... ¿Pero dónde está el medidor? Aquí no hay ningún medidor. Aquí no había un bicho o algo. ¿Lo hemos espantado al bicho? Igual sí. Podemos saltar y tal. Vale, guay. Vale, pero... Es que... Que va solo, va solo, va solo. Qué guapo que vaya más o menos solo por la pendiente. Qué chulo, ¿eh? No, no. Se siente súper guapo. No sé si debería ponerme... Mando o algo. Mantener equilibrio, gente. Derecha, izquierda. Vamos a ver si podemos bajar sin pegarle la hostia. Porque esto resbala... Esto resbala que flipas. Ah, con los dos. Mantener los dos y mantienes equilibrio. Vale, fíjate el... El ciervo. Qué raro, ¿no? Este es el ciervo que se pegó la hostia. Puede serlo, ¿no? Poca sangre veo. Pero bueno, la lluvia habrá limpiado parte. Habrá que cruzar por aquí, ¿no? Ahí, hay pie. Medidor de aguante. Vale, ya veo el medidor de aguante. Vale, bien. Podemos descansar y continuar. Ok. Y para la espalda, míralo. Vale, me gustaría saber total... ¿Dónde está el otro? Por favor, dime que no me lo he pasado, por favor. No sé dónde está el otro. Ah, mira, por ahí está. Vale, vemos construcciones, ¿eh? Allá al fondo hay edificios. Vale, vamos por aquí tranquilamente. Vale, si yo pulso... O sea, estoy pulsando ahora mismo la W, pero si pulso la A... Vale, vale, nada. Quería que se paraba el muñeco. Me gustaría ir... ¿Cómo decirlo? Así. Ah, vale, es que cambio el control. Vale, con el control creo que se cambian acciones. Se cambia el andar y el correr. F, comer. Vale. Hemos comido la mierda esa. Cuando contengas el equilibrio en un río, podrás soportar la corriente de agua. Si mantienes el equilibrio con las dos manos, podrás aguantar más tiempo. Vale. Venga, para atrás. Madre mía. O sea, puede ser en serio alguna imagen que yo he visto, ¿no? De él no está llevando unos paquetes increíblemente largos, ¿no? Porque eso se va amontonando en la espalda. Menos mal que no ha sido muy realista, ¿no? A la hora de... ¿Qué pasa? Vale, más drogas inteligentes. O sea, hay más. Lo que no entiendo. Nos vamos a ir tranquilos, ¿eh? A nuestro ritmo. Y ya estaría. Ah. Vale. Los paquetes no se han caído porque estaba yo pensando, vale, si me caigo. Mantener equilibrio significa pararse, ¿no? Entonces. Vale. Eh... Cuidado. Ahí está. Aquí también hay resistencia, pero a ver. Chico. Tendrá que haber poca, ¿no? Eh... Ahí está. Vamos a rodear un poco. Y mira estas zonas, ¿no? O sea, estas zonas entiendo que están como protegidas de los seres esos extraños, ¿no? Vamos a darle un poquito de trote. Tenemos resistencia al correr. No, ¿no? ¿Cómo? Me gusta. Lo de... Vale. Lo de... Lo de correr, gente. O sea, lo de correr y lo de... Lo de caer sobre una pendiente. Vale. Vamos a intentar... Continuar aquí con un poquito de paciencia. Así como que mantengo más el equilibrio, ¿no? Vale. Voy descansando, lo cual es un poco extraño. ¿Vale? Vale. Va bajando todavía más. Así que... Vamos a darle un poquito de... Salta. Uf, complicado eso, ¿eh? Se complicaba ahí un poquito. Lo de saltar. Ya nada. Se siente bastante bien el juego, ¿eh? Y aquí tenemos unas escaleras. Que por supuesto vamos a ir por aquí. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Tenemos la central por ahí. Estamos un poquito cansadetes, ¿no? Shift. Dejar de correr. Correr o dejar de correr. ¿Vale? Podemos correr a tope. Este maletín era... Es enorme. Dios mío, se siente más... Lento. Si llevas demasiada carga... Ostras, que me mato. Pulsa izquierda o derecha para cambiar el peso de helado y recuperar el equilibrio. Tío, qué guapo. Ostras, qué guapada, tú. Está sufriendo aquí, ¿eh? Nada, nada. Chulísimo, 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 chulísimo. Dios, qué guapada. Y vaya hombros, ¿no? Y a trapecios. F, activar terminal. Vale, terminal de envíos. No me gusta nada la letra y sobre todo la D. Centrar en Noct City. Entregar la... Hacer la entrega, ¿no? Vale. Ok. Vale, y tenemos... A ver, a ver, a ver. Que yo me aclare porque esto no lo entiendo. Y me voy a rayar. Confirmar contenido de asignación. Vale. Y tenemos aquí... Esto. Hecho, ¿no? Eso he hecho. Entrega parcial. ¿Esto qué es? No lo entiendo. Y luego todo esto. Vale, pero yo aquí no puedo seleccionar, ¿no? Esta unidad de carga perdida tenía que entregarse aquí. Se volverá a su destinatario. Vale. O sea que de momento tengo uno de aquí, ¿no? Y tengo cuatro de acá. Entrega parcial no tengo. Y todo el rollo. Me da un pequeño tirón, pero... O sea, podría... Me han dado un logro, por cierto. No me ha dado tiempo a ver. ¿Qué ponía? Hola. Sí, bastante. Va un poco mal, ¿no? Por suerte la mercancía está perfecta. Bueno, nos has hecho esperar, pero parece que todo está perfectamente. Así que... Bien hecho. Esperamos el próximo envío. De nada, ¿eh? De nada. Vale. Resultados. Un 10% me han dado ahí. Entregado. Entregado. Entrega completada. Cantidad uno más. Ok. Vale, estos son como... Me recuerda mucho al Metal Gear. Como digo, al 5. Pedazo de juego, ¿eh? Me lo compré. Iba a decir recientemente, pero hace casi... No sé, más de medio año, ¿no? Ya. Y lo jugué de nuevo hasta... Hasta la parte donde te cargas al... Al robot. A... A... A cero, ¿no? Otro logro desbloqueado. Vale. Tenemos una S. Qué bien, ¿no? Vale. Salto automático activado. No. Vamos a poner el siguiente momento. Carga perdida entregada al jefe de discusión. 2 de 2, ¿no? Vale. Los envíos, o sea, por los paquetes caerse mucho y tal, no se dañan, ¿no? Entiendo. Vale. Esto lo podemos pasar más o menos así. Vale. Sí. Yo creo que el salto automático lo haré casi siempre. Nivel del portador. Ojo. Más uno por ahí. Volumen de entrega. Más dos. Más tres. Esto que me da más resistencia o algo. Más equilibrio. A ver, vamos a... Vale. Nivel seis, gente. Seis niveles. Vámonos. Tiempo total de juego. Media hora. Llevamos ya así. 36 minutos. Peso total de las cargas entregadas. 74 kilos. ¿Qué dices? ¿Tan fuerte estás, colega? 74 kilos. Total de unidad de cargas entregada. Ocho. Distancia total recorrido. 1,3 kilómetros. Ok. Ocho... O sea, 80 kilos, tío. Durante X tiempo. El cargo especial para Sam Porter Bridges. Prioritar. ¿Otro más? Pasamos, ¿no? ¿Y la moto qué pasa? ¿La moto era tuya propia? ¿La compraste tú? ¿O qué? Bueno, juego diseñado por Hideo Kojima. Nos dan un coche ahora, ¿te imaginas? ¿Por qué va...? ¿Por qué no puede ir así el coche? O sea, el vehículo. Eliminación de cadáveres. Sam Porter, supongo. Vale. No te va el contacto. Leí que tenías alguna fobia. ¿Eliminación de cadáveres? ¿Qué ha pasado? Mira, tenemos que irnos. Te lo explico de camino. Vale. Vamos. Ah, mira. Hay otro chaval, ¿eh? Lo dicho, no entiendo muy bien la utilidad del vehículo para que vaya hacia arriba. Entiendo que... Para acceder a otros sitios o tal, ¿no? Pero... Tiene cita con la incineradora. Pero bueno. No lo sabemos muy bien, pero... Yo diría que más de... Cuarenta horas. ¿No estaba en cuarentena? Estaba sano. Se suicidó. Madre mía. Suerte que lo hemos encontrado. Lo pusimos en hielo, pero a saber cuándo se necrosará. ¿A dónde lo lleváis? Hay una incineradora al norte. La ruta está enfestada de EV. ¿No puedes usar otra? Ojalá pudiera, pero no hay tiempo. Pues incinera aquí mismo al pobre diablo. ¿Y emitir tantísimo quiralio tan cerca de la ciudad? Imposible. Es mejor que intentar ir a la incineradora. Eh, lo lograremos. Solo necesitamos a alguien como tú, con Dooms. ¿Con Dooms? ¿Dooms qué es? Con la sensación, ¿no? Ojo, ¿qué hace? Ya está en las primeras fases de la necrosis. Démonos prisa o explotaremos. ¿Entonces qué? ¿Contamos contigo? Que sí, coño. Por la presente, Bridges contrata formalmente a Sam Porter. Es Sam. Solo Sam. Y no detecto EV. Los percibo. Por eso estamos preparados. Un bebé, Bridges. Contigo y con su ayuda, nos iremos anticipando a sus movimientos. Un bebé... Que más cuerpo se me pone siempre. Normal. Bueno, es que te conectas al otro lado. ¿Te conectas? Vaya cabezazo. En marcha. Te conectas al otro lado. ¿Esto es el infierno, gente? O algo así. O sea, es la otra vida. ¿Podría ser la otra vida? Podría serlo perfectamente, ¿no? Producido y dirigido por Hideo Kojima. ¿Cómo no? Nada. Me está pareciendo increíble el juego. Capítulo 2, entiendo, ¿no? Vale, o sea, los cadáveres explotan. Diferente cuando yo era niño. Esto era un país. Todo el mundo iba donde le salía de las narices. No hacían falta portadores como tú. Había autopistas, aviones... Joder, si hasta podías visitar otros países. Ahora cuesta imaginarlo. Como ves, el Death Stranding se ocupó de muchos. Estamos jodidos, bien jodidos. Y a los que tuvieron la suerte de sobrevivir se los llevó el declive. La lluvia. Luego aparecieron esos bichos de la playa. El mundo de los vivos y el de los muertos mezclados. Vale. La gente empezó a trincherarse en las ciudades y a poner a los portadores como tú en un pedestal. O sea, es al revés, ¿no? O sea, la gente que vemos las pisadas y tal son gente muerta. Está empezando a llegar. Ya, pero es inverso, tío. Es lo que me raya. Dios. Pero como que va a reventar, tío. Madre mía, toma. Pero a ver. Nosotros lo estábemos diciendo. Para el que nos entera es que es el conductor, ¿no? ¿Qué pasa, tío? Me han puesto la capuchita normal y era ahora. Las otras. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? Sam, ¿puedes ver algo? El chofer muere. Y este también. No. Nada. Este bebé debe de estar mal. ¿O algo? ¿Qué puedo ir? ¿Y este que ve? ¿Este no ve nada? ¿Había un tío? ¿En este? ¿Han conseguido tirar el camión subiéndose en un lado? ¿Por el propio peso o cómo? ¿Eso es sangre? ¿Eso es sangre? ¿Y el cadáver no lo pueden dejar? ¿Pero lo rojo que es? ¿Por qué no hay sangre suya? Si es que es sangre o algo. ¿Y esto va a explotar, no? ¿O cómo? O sea, ¿cómo te ha pasado eso? Pero... Nada, está muerto. Lo que no entiendo... Ahí está la cara. Nada, nada, está muerto. No respires. ¿Pero por qué es la respiración, tío? ¿Lo veis? Empieza a llorar, pero por alergia. O sea, lloran por una reacción. Por eso lloran. Pero lo de la respiración no lo entiendo. O sea, lo de la... Exacto, lo de la respiración. Porque da igual que hagan ruido. Vale. Iba un poco cojo. Esto va a explotar ya, ¿no? No te preocupa. pisan ni nada pero no se chupan contigo tienes a uno detrás no nada, buen tirazo porque manda callar quien es este? el tol pro no? pero ese era bueno, no? osea, tenia pinta de malo pero entiendo que era bueno porque tenia un bebe tambien por haberse lo tirado a el no se ha disparado que torpe se esta matando por que? no entiendo nada no estoy entendiendo una mierda tio me esta flipando pero pero bueno attack of titan? no se tio, me esta petando la cabeza no se tio, me esta petando la cabeza ojo estamos en otro sitio ah no, o estamos en el suelo parecia una camilla estamos sin vestir lo cual es extraño esto es lo que se vio en el E3 no? algo asi estamos desnudos tio que mal rollo pero esto que es un recuerdo porque tenemos aqui una esposa o esposas que dices? esta muerto? no o no? ya anda sus primeros pasitos ah muy bien eso que es una no puede ser una cesaria no? los hombres se quedan embarazados? no o no? osea si un hombre se quedara embarazado embarazado entiendo que tendria que ser siempre por cesaria las caderas tampoco lo permitirian eh... los cinco magnificos no? el remake no entiendo nada esta parte osea esto que es el futuro el pasado el presente que que es esto? dad standing eh... eh... el niño ha crecido? no no? esta es la mujer entiendo y el nota tiene que estar como en el... pasado o mas que en el pasado deja huella asi no? mas que en el pasado en la zona de los muertos no? quizás que tanta profundidad hay? que tendria en elukan Ah, que pueden jugar Estoy en primera persona Ah, no, no, estoy ahí Vale, repatriación Sam es un repatriado Es decir, puede volver a la vida Desde un lugar llamado La Grieta Después de morir, si acabas allí Sigue el hilo para guiar La alma ¿Qué dices, tío? Bebé, bebé ¿Quién es? Bebé, ¿me escuchas? ¿Bebé? ¿Me escuchas? Soy papá ¿Cómo? No entiendo este sistema Vale ¿Qué dices? No lo has sentado bien, los bichillos que hemos comido Eso es gracias a que tenemos el bebé, ¿no? Si no lo tuviéramos No podríamos habernos salvado A mí lo que me está flipando es porque Se ha suicidado el otro Más Una vez hubo una explosión Un estallido que originó la vida que conocemos Mira, 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 mira esa mano Y entonces llegó la siguiente Porque eso es una mano, ¿no? Una explosión Que será la última Diría que sí Eh... Medidor de sangre o de resistencia Lo conocemos El escáner de carga Puede escanear etiquetas de carga Todas las unidades de carga llevan etiquetas Repatriación Es decir, que puede volver a la vida De la grieta, ¿vale? Si acabas allí, sigue el hilo Para guiar el alma de Sam Hasta su cuerpo Y traerlo de vuelta Interesante esto, ¿vale? Carga perdida A veces encontrar cargas de entrega abandonada Repartidas por el terreno Si entregas esta carga En su destino previsto Y en buenas condiciones En buenas condiciones Aumentará tu popularidad El centro de gravedad de Sam Hay varios factores Estribuida de carga y forma de moverte Sobre todo si haces cambios bruscos de la dirección Controles de la cámara y movimiento Ok Pues Párate un momento Intenta usar la cámara sin moverte ¿Eh? Es mejor caminar sobre una zona plana Y nivelada, lógicamente Si te cuesta moverte O sea, aquí pone Ahora reanudamos Si te cuesta moverte con WSD Mientras controla la cámara Con el ratón Párate un momento E intenta usar la cámara Sin moverte Moverte ¿Vale? O sea, para mirar a otro lado, ¿no? Pero eso no me ayuda a moverme Inercia Al moverte más rápido Aumenta la inercia Lo cual Y se nota un montón Criptobios Para restablecer el nivel sanguíneo Si pierdes mucha sangre Ni de momento Ni de momento sin sentido ¿Sabes? ¿Por qué sigue llorando? Eh, Bridget Episodio 1 ¿Estás despierto? Dime ¿Qué se siente Al volver al mundo De los vivos? Tranquilo Soy médico Bueno Forense Originalmente Me llaman Deadman La muerte me es familiar No como tú, claro A pesar de mi nombre Realmente nunca he muerto Ah, yo no haría eso No soy un experto Pero te aseguro Que es por tu propio bien Mira Soy un prisionero No son esposas Son dispositivos Muy avanzados Que nos mantienen conectados ¿Cómo? Ya Sí Bridget La mejor esperanza Para Para el futuro O para evitar La extinción Si lo prefieres Eh El nota Tiene En la frente Mírame Prueba A apretarlo Contra la piel De esta forma Tranquilo ¿Eso es que tu cuerpo Tiene una buena conexión Con el brazo lente? Mira Mira Estos Te monitorizarán Las 24 horas Es decir Nosotros Para ayudarte ¿Qué cojones Dos días? Ya está Google Nos hemos tomado La libertad De recoger Muestras De tus fluidos Aceptando las cookies Eres un repatriado Lo que te convierte En alguien muy especial Le han abierto La cabeza ¿No? ¿Tú por motivos Obvios Y tu bebé Y tu bebé Britch Roto Está bien Tú por motivos Obvios Debemos eliminarlo Ya no funcionaba Ya no servía Y hemos perdido A todo el mundo A los de Eliminación de cadáveres A mi equipo La sede Todo Bredefort Todo el mundo En Central North City Estamos en la base De Capital North City Ahora O debería decir En nuestra nueva sede Sudbury parecía La opción más lógica Pero El equipo de implementación Se ha visto diezmado Y no hay mucho Que puedan hacer En solo dos días Aquí todo es Un desastre ¿Cuánto habrá pagado? Monster ¿Sabes? El director Y sus asistentes No estaban en la ciudad La cadena de mando Permanece intacta Para aparecer En este juego ¿Sabes? Odio decirte esto Tan pronto Pero Tengo un trabajo Para ti Estas marcas Son de cuando Te repatriaron ¿Y de qué es la otra marca? De una mujer En una cueva Ya veo Afemfosfobia No me extraña Que estuvieses ahí solo Donde nadie te tocase Intentaré tener más cuidado Sam El trabajo Es una entrega urgente Necesito que traigas Morfina Para la presidenta ¿Presidenta? Estados Unidos No existe ¿Te refieres a la alcaldesa De Central Not? No, no, no A la alcaldesa No Estados Unidos Sigue vivo La presidenta Tiene cáncer En fase terminal Muy bien Está muy avanzado Pero hay tiempo ¿Por qué yo? ¿Por qué estás aquí ahora? Mira Sam Haz lo que te pido Y te prometo Que todo cobrará sentido Hazlo tú Es que en realidad No estoy aquí Lo siento Esto es solo un kilograma Y aquí Llegan las lágrimas Una reacción alérgica A la transmisión Quiral En realidad estoy En el ala de aislamiento En el edificio triangular Inmenso Aquí tienes la morfina Por la presente Bridges Contrata formalmente A Sam Porter Venga ya Ahí tenéis morfina ¿De qué va esto? Dime la verdad La verdad Sam Es que la última presidenta De Estados Unidos Quiere verte en persona ¿De verdad Te vas a negar? Tiene una atrapa sueños O atrapa pesadillas O quita sueños O cosas raras de esas Comprensible ¿No? Me estaba oliendo Algo del tío este De que no estaba aquí O algo así Me lo estaba oliendo Porque Había cosas Que no tenían sentido De lo que estaba haciendo Muy bien Como por ejemplo Lo del Lo del game over Que se me hacía un poco extraño Pero bueno Vale Y lo de las manos Entonces ¿Eso qué significa? Que es que se O sea No gusta que le toquen Pero No porque no le guste Sino porque Se le queda marcada ¿No? La O sea El contacto de una piel Con otra A él se le queda Marcada esa huella Entiendo Hola Sam Porter Bridges Hola Vale Llevar con la mano izquierda Llevar con la mano derecha Llevar la espalda Entiendo que mejor En la espalda ¿No? Solicito transporte De morfina En aislamiento Para administración Inmediata A la presidenta Vale No creo que haya Ningún problema Ahora mismo Así que vamos a A llevarlo ya Vamos a A descubrir eso De lo de la presidenta Igualmente Y vamos ya ¿No? Porque entiendo Que la presidenta Estará por aquí ¿No? Y no tendremos que salir De nuevo a Codificador Vale El ala de aislamiento No tiene pérdida Si no sabes Cómo llegar Puedes fijar Marcadores Y dibujar rutas Ok Prueba Y me entenderás Bueno Si te he entendido Pero Vamos a ello Vale Estamos aquí Hay que llegar Acá Vale Estamos en la base Triangular No Él estaba en la base Triangular La base triangular No sé dónde está Pero Porque tenemos Una vista aquí Cenital De 90 grados Y claro Pues se complica Se complica Ver cualquier cosa Vale Colocar marcador Trazar ruta Etcétera Vale Destino Al ala de aislamiento Y ya está Colocamos marcador Marcador personalizado Trazar ruta ¿No? Lo he hecho No Ah vale Así Ah que guapo ¿No? Que guapo Vale 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 Pues ya estaría ¿No? Eliminar todos Marcadores Y todo el rollo ¿Vale? Y míralo Flipando ¿No? Vale Ahí está El ala triangular ¿No? Esa era K2 Capital Miró el K2 Y como que Entendió algo El andar rápido Es un poco extraño ¿No? Como que anda Anda rara Fuera de límite Tienes asegurar Vas por buen camino Mira la brújula Nunca te engañará Siempre que tengas Marcado un destino Claro Claro Pero este es el destino Tío ¿Por qué no puedo yo Ir por aquí? Porque tengo que ir Por esta parte No, claro La línea Va recta ¿No? Trazar ruta Pero claro A ver Vamos a Eliminar Mantenemos Así se sale Ok Habría que ir por allí Pero la pregunta es ¿Por qué no puedo ir por aquí? Porque solo Personal autorizado Vale Mi pregunta es ¿Por qué la O sea, claro No me señala Me señala la línea recta Entiendo, ¿no? O sea Simplemente hago así Y ya estaría, ¿no? Solo es eso No me estoy perdiendo nada Entiendo que no Venga Pues vamos a Vamos a darle cañita Ahora somos súper estables Edificios por aquí, ¿eh? Qué guapo Y yo Va bastante bien el juego A ver También teniendo en cuenta Que todos son esplanadas Y tal Tampoco sería complicado En Central Note No solo estaba Bridges También era la sede Del movimiento reconstruccionista Si la presidenta No hubiera necesitado Tratamiento especial No se habría marchado Y si ella No se hubiera marchado Nosotros tampoco Entiendo Vale, ahí es donde está el nota Y aquí es donde está ella ¿No? Así que Nos contará algo más Vamos al menos a saber Un poquito más de historia Que me quedo con las ganas Y en cuanto Lo sepamos O tengamos que hacer Otro Otra entrega Pues lo más Y tenemos vehículos aquí Ojo, cuidado Pues dejaremos ahí el capítulo De momento me gusta Tenía yo mis dudas Por el tema de caminar Y tal Ya veremos luego más adelante Porque hay que O sea, si lo llaman Walking Simulator O sea, es por algo Porque tienes que entregar paquetes Andar mucho Y todo el rollo Eso Puede ser la parte coñazo Esos constantes vitales Siguen la misma tendencia ¿No va a recuperarse? Por lo que veo Que guay Pero puede estar bastante bien En carne y hueso La costumbre Pero vamos a ver Me temo que el estado de Bridget Ha empeorado Gracias Esto le calmará el dolor Y así podréis hablar Antes de que llegue el final ¿Quién? La primera y última presidenta De los Estados Unidos ¿No te acuerdas de ella? Te crió No vas vestido para un reencuentro Quítate eso antes de entrar O sea, que vaya desnudo Te imaginas Vale, o sea Tampoco le ha dado la mano Y mira que va con ¿Sabes? Va con guantes y tal Así que entiendo Que también se resela así Entrega completada Condición de carga Menos del 50% de daño Claro, hecho ¿No? Vale, lo tenemos ahí Otra S Normal Era complicado fallar aquí ¿No? Salto automático activado Vamos a darle Vale, siguiente Habla de aislamiento Despacho presidencial Y esta es la chica O la mujer Que hemos visto en la foto ¿No? Entiendo Que nos estaba como Casando o algo así Con la otra Que no veíamos la cara Pero que sería nuestra mujer Y aquí tenemos a un señor Con una careta Es la mano derecha De la presidenta El director de Bridges Ty Hartman Ah, trabajaste con Bridges 1 Bueno Entonces sobran las presentaciones Ojo, eh ¿Para aquí algún tipo de tensión? Soy Skull Face 2 ¿Cuánto haces, Sam? Diez años Bueno Kratos Eh, Rafael Azcárraga Lo estoy escuchando Todo el puto rato Ah, vale Que es la madre literal Ok O sea, de verdad A Kratos O sea, a Rafael Lo estoy escuchando En Skyrim No dejo de escucharlo Señora presidenta Ya está aquí Sam Nos dejaremos a solos Nos dejaremos a solos Le dará la mano Le dará la mano ¿Va todo bien? Cómo se ve el fiso Cómo se ve el fiso El fiso que tiene ahí en la mano Es increíble Sí, ya sé que me odias Amelie 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 ¿Sabes qué? Amelie se fue al oeste Tardó tres años en cruzar Intenta reconstruir el país Sigue empeñada en eso, ¿eh? Yo quería enviarte a ti, Sam El tiempo se acaba Ayuda a Amelie Te necesita Puedes ayudarnos a reconectar Todos juntos de nuevo Sam, si no nos unimos otra vez La humanidad no logrará sobrevivir No necesitamos un país Ya no Que sí, solos no hay futuro No, el país ya no existe Bridget, ya no eres la presidenta de nada Ya no, escúchame Es que... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué loca? ¿Loca qué haces? ¿Los otros no entran? ¿Qué, qué, 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 qué? Sé que vas a ayudarme No, yo... Te quiero, Sam Te estaré esperando en la playa ¿Cómo? Venga, corre que explota Doctor, necesitamos ayuda ¿A incinera? ¿A incinera? Eh... ¿Está en parada? ¿Estás metiendo 50? No responde Aguante Señora presidenta Aguanta Aguanta Hora de la muerte Hora de la muerte No la tardes mucho porque... ¿Qué es esto ahora? ¿Qué es esto ahora? ¿Cómo? ¿Cómo? Mira Nadie puede saber que la presidenta ha muerto Si llega a saberse Será el fin de briches Lo que ha pasado aquí No saldrá de esta habitación Entendido Sí, director Pero está el asunto del cuerpo Sin la eliminación de cadáveres Eso no será problema Sam Antes de morir La presidenta contrató tus servicios ¿De qué estás hablando? Como miembro de briches Nos ayudarás a reconstruir Estados Unidos ¿Crees que puedes reclutarme? ¿Cómo intentó ella? Como hizo ella Mira tu muñeca Si eso no es un símbolo No sé qué puede ser Director El cáncer se había extendido por todo el cuerpo Los órganos no se pueden trasplantar Y no hace falta hacer la autopsia Debemos quemar el cuerpo antes de que se necrose De lo contrario Este lugar se convertirá en un cráter ¿Qué quieres que no? Ahora mismo no tenemos portadores Y las personas con las que trabajaste Están muertas Muertas Pero hay que incinerar a la presidenta La carretera de Capital Not City A la incineradora fue dañada por el vacío Ahora el único camino es a pie Por las montañas Pero la densidad quiral se sale de la escala Tiene que haber EV Un trabajo para alguien Con Dooms Un repatriado Para mí ¿Por qué? Porque eres el único tío Sam Ya estás de servicio Hazlo ya Sam Porter Bridges Las políticas de Google Sam Aceptamos las coquies sin leerlas Y claro Luego Pasa lo que pasa Que si el Twitter Que si no sé qué Toma política Hala de aislamiento Entrada subterránea Lo vamos a dejar aquí Creo que es el lugar perfecto No, no Los detalles increíbles Estas de las ruedas Por cierto Hablando de detalles Kratos Bueno Kratos Aquí el señor este De la máscara No Este paquete va a pesar un poco más ¿No? Igual No, está de gaía La presidenta Estran Creía en el reconstruccionismo Trabajó incansablemente Para que la nación Se recuperara Y sin ella Ni siquiera existiría Bridges Se merece un funeral Con todos los honores Pero no podemos dárselo Si muere América muere Sin ella Bridges dejará de existir Escuchad Hay que realizar La incineración Con la máxima discreción ¿Y si lo logramos Luego qué? ¿Quién ocupará el supuesto? Asúmelo Se acabó América Se supone que tú América aún no ha muerto Él ha dicho que muere Si Bridges muere La habremos perdido Pero América sigue siendo Digna de la presidencia ¿Cómo dices? No entremos en detalles No me jores Es que vamos a culminar La obra de tu madre Y reconstruir América Como ella quería Esa es la razón De ser de Bridges Bueno, ya veremos ¿Qué? Lleva el paso, Sam Y lleva el cadáver De la presidenta A la incineradora Si no nos unimos de nuevo La humanidad No sobrevivirá No quería enviar A nadie más Sam El tiempo se agota Te quiero Sam Te estaré esperando En la playa La planta está Al sudoeste No te olvides De que atravesarás El territorio De los Eubes Construimos la incineradora En las montañas Para que la materia Viral del humo No alcanzara La ciudad No será fácil Llevar el cadáver No lo será La verdad es que creo Que creo que no Tiene que tener Unas lombares El tío Te flipa Ya quisiera yo Esas lombares ¿Sabes? Madre mía Pedazo de lumbares Colega 55 kilos Bueno Antes teníamos 80 Prácticamente Así que Lo vamos a dejar justo aquí Me está flipando el juego Me está flipando A ver cuando lo retomo Espero que Hoy mismo Ojalá Pero bueno Lo dicho Espero que os haya gustado Creo que los detalles Son increíbles Incluso yo Soy O sea Yo me creo perfectamente Que la voz O sea Que la boca Del nota este De la careta Este más que animada ¿Sabes? Porque digo Mira Es muy cómodo Poner una careta A un personaje Para no tener que animar La boca ¿Vale? Porque son un coñazo Al fin y al cabo Sobre todo Si las quieres hacer Perfectas En cada momento ¿No? Y que se extinga Y todo el rollo Pero yo me creo Perfectamente Que esté Completamente animada Tío Es que me lo creo Sobre todo Del juego En el que estamos Así que nada Aquí vemos Parte de América ¿No? Entiendo Simplemente Sin más Muchas gracias Por verlo Podéis compartir El vídeo Podéis dejar un me gusta Algún comentario Se agradece Y nada Comentadme también Que os ha parecido De momento Por favor Sin spoiler ¿Vale? Para los que ya Lo hayan jugado De momento De momento Mis teorías Las pocas No sé Mañana las comentaré El próximo capítulo Pero de momento Yo que sé Estos tíos Pueden ser también Los malos al final De momento Nosotros estamos vivos Pero los muertos Se levantan O algo así Extraño ¿Vale? Extraño En cuanto a la piel Del nota este De no dar la mano Pues no sé Si es algo De que no quiere Dar la mano Porque tiene miedo Porque se ha acostumbrado A que no le toquen Para que no Se le señale el cuerpo Y ya está Lo de las lágrimas Está explicado Y ya estaría Prácticamente Lo que no entiendo Es porque tienen Tanta tecnología Y Y no son capaces De hacer un pasillo ¿No? Porque aquí no pueden Entrar los muertos Está protegido ¿No? Pero en cambio Porque no hacen Un camino De una ciudad A otra ¿No? No lo sé No lo sé La verdad Porque todo esto Ha tenido que llevar tiempo Pero bueno Muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós